Nosotros los padres siempre queremos ayudar a nuestros hijos a conseguir un trabajo rápidamente y hoy le diremos los secretos para preparar una hoja de vida envidiable para que cuando aplique a un empleo lo contraten, miren, sin pensarlo, pero para eso recibimos al asesor a laborar, Zulmari Padín. Muy buenos días, Zulmari, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Muy contenta. Eso es lo más importante, hoy es viernes y mañana es sábado y hay que gozar, señores. ¿Qué tan importante debe ser el crear una hoja de vida y prepararla correctamente? Súper importante porque hoy día tenemos un mercado laboral con escasas oportunidades de trabajo y mucha gente cualificada y hasta un joven compite por el mismo trabajo que un profesional que tiene experiencia y tu hoja laboral, tu resumen, tu película en vitae, es tu carta de presentación. Entiendo, entonces ¿cuáles son los errores más comunes que los jóvenes cometen a la hora de preparar esta famosa hoja de vida? Hay dos que te descartan automáticamente. ¿Cuáles son esos? Para yo saber, presten mucha atención, señores. La primera es cuando la información está desorganizada y ahora vamos a ver cómo se organiza bien. Por favor. La segunda tiene que ver con errores de ortografía. Con grasos, señores. Hoy en día tenemos muchísimas aplicaciones para ayudarnos en eso. Y además el reclutador, su rol no es darte el trabajo, su rol es descartar la mayor cantidad de gente que está aplicando. Entiendo. Sí, hoy en día no se especifica, no sé, no están buscando exactamente cuál es el mejor, sino vamos a empezar a descartar un montón de gente porque tenemos 100.000 aplicaciones. Exacto. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué tipo de información debemos incluir en esta hoja de vida para que no nos dejen afuera? Bueno, lo primero que tenemos que ver aquí son tres secciones importantes. La primera es tu información, tus datos. Ah, eso tiene que ir arriba, inmediatamente. Y incluye siempre tu email. Ah, ok. Ok, ok, eso no lo sabía. Entonces, el objetivo profesional, que mucha gente no lo pone, pero es bien importante, tiene que ser breve, claro, concreto. Ok. Y que esté en línea con tu experiencia, lo que estás buscando hacer en esa empresa. Ok, entiendo, exacto. Ok. Lo próximo es tu formación académica. Ok. Pero si tú tienes mucha experiencia ya laboral, puedes poner ya tu experiencia profesional. Ah, ok. Estos dos bloques se pueden alternar. Ok, perfecto. En la formación académica especifica estudios que hayas realizado. Ok. Cosas que pueden ser interesantes como que estuviste fuera, conoces algún idioma. Ah, o sea, poner los idiomas que sabes y hasta dónde has visitado, ¿no? Hasta dónde has viajado, cuando no tienes mucha experiencia, porque eso te da fortalezas para el reclutador. El que viaja conoce y el que conoce aprende. Exactamente. Luego tienes la sección de tu experiencia profesional. Aquí tienes que cuidar bien que esté la fecha inicial y la fecha final. Y recuerda que cuando no tengas mucha experiencia, enfócate en lo que son tus fortalezas. Por ejemplo, a lo mejor tú dices a unos estudiantes unas clases, un campamento de verano. Eso lo ponemos inmediatamente. Lo ponemos y además tu fortaleza y sería, me gusta enseñar y tengo paciencia. Ah, por supuesto, tener paciencia es extremadamente importante en los trabajos hoy en día. Exacto. Ay, increíble. O sea, ¿y cómo debemos preparar un joven antes de que vaya a pedir empleo por primera vez? ¿Cómo lo debemos preparar? Mira, en mi experiencia lo más importante es practicar. Así que el joven debe sentarse o con un familiar o con un consejero profesional como yo para hacer... Siéntate, por favor. ...ese efecto de... Como si estuviera en tu casa, mi amor. ...efecto de las preguntas. Ok. ¿Ok? Y esto es bien poderoso porque no hay nada mejor que la experiencia para que se te quite ese miedo y esos nervios. Y estamos hablando que hasta nosotros los adultos nos ponemos nerviosos cuando vamos a una entrevista de trabajo. En ese momento es mucho más difícil para un jovencito, ¿verdad? Pues claro que sí, porque es su primera vez y esos negros se ponen en el medio. Por ejemplo, yo cuando hago sesiones de coaching con los estudiantes me los llevo a un café. Para ver cómo ellos se comportan, ver sus modales. Ah, ok, ok. Vea, cómo ellos se están comportando cuando agarran la taza de café, cómo agarran el lápiz, ese tipo de cosas, ¿verdad? Exactamente. Por eso cuando tu mamá te dice siéntate derecho, hazle caso porque eso va a ser importante. Siempre, yo siempre le hago caso a mi mamá porque si no me meto enciendo, sopla mocos, señores. Entonces, este, mira esta foto, mira esta foto. Cuando uno va a una entrevista, ¿a quién contratan primero? Pero a este que está todo barbú, pelú, o a este señor que siempre se ve bien así calado. El que está bien puesto, tienes que vestirte profesional porque toma solamente 30 segundos para que alguien se lleve una impresión de ti. Una buena impresión. Entonces, tú tienes que vestirte bien y parecer mejor que te parezcas al manager a que te parezcas a los demás. Ahí tienes toda la razón, parecerse a los del lado. ¿Y esta? Eso está demasiado casual. Muy, muy casual. Eso parece que va a una cita. Sí, pues sí. A pasárselo bien de happy hour. Yo pensé que aquí iba a tener un traguito, algo así. ¿Y este otro que podemos llegar a ver? Esto es demasiado stylish. Ahora mismo los jóvenes se creen que mientras más fashion te ve, es mejor. No creas. Porque tienes que entrarle bien al ojo a cualquier persona dentro de la organización y eso siempre te lo da la vestimenta clásica. Declado. 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 Y eso nunca esinityным. Esülf Financial Arts.